Baby, desde hoy eres mía Me gustó Conocer la vida Me gustó conocerte Pasar la noche contigo Juro no hay otra igual Y no te olvido de que estés con otra Dice que tú tampoco que estés con otro Eso no se puede borrar Dime si me necesitas Porque yo sí deseo Mis noches te extraño Para hacer las cositas Que te gustan a ti Yes, baby love, baby love Un día como hoy hicimos cositas En la cama solo tú y yo sentimos nuestro cuerpo Wow, como me decías que querías más Si yo más de tus besos pedías Como en la vida, ayer estabas con él Pero ahora eres mía ¿Quién diría? No esperaban las sorpresas tus amigas Que yo te amaría Bebecita, me fascina tu sonrisa Dime si me necesitas Dime si me necesitas Porque yo sí Te deseo Mis noches te extraño Para hacer las cositas Que te gustan 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 Hace par de días la conocí Por ahí la he visto en otro lugar Y yo quiero saber Si sientes lo mismo Si cuando nos miramos mami se te ve Que te nuevo quieres Vamos a volver a repetirla Esta noche vamos a vivirla Como si fuera la última vez ¿Y cómo voy a olvidar esa noche? Nadie pensó, terminó en derroche Muchas botellas Mujeres bellas Pero solo tú me elevas las estrellas ¿Y cómo voy a olvidar esa noche? Nadie pensó, terminó en derroche Nadie va a saber Que tú y yo esa noche la pasamos así Que necesitas Porque yo sí Te deseo Mis noches te extraño Para hacer las cositas Que te gustan A ti Yes Baby love Baby love ¿Por qué? Si esto no El loco está aquí Otra vez Otra vez No vale Otra vez Otra vez Hacemos música diferente Que tú y yo esa noche la pasamos así Bovo música Que sea Booo Music Modelo D D D D D Gracias por ver el video